Esto es el Unterbeiger ¿Quién era Jack Unterbeiger? Jack Unterbeiger nacido en 1950 mató a 12 prostitutas de diferentes países. En 1974, con tan solo 24 años fue condenado por asesinato. Luego fue liberado en 1990 gracias a una campaña de intelectuales y políticos al mostrar a Unterbeiger como un claro ejemplo de rehabilitación. A los nueve meses de estar en libertad volvió a sembrar la muerte entre las prostitutas. Tuvo una infancia dura, con una madre prostita y un padre alcohólico. La madre de Jack era una prostituta que siempre tuvo problemas con la ley. Lo abandonó cuando era muy niño. Lo dejó con su padre, muy abusivo y alcohólico. El abuelo le gustaba golpearlo hasta que sangrara. También llevaba prostis a casa y obligaba al pequeño Jack a emborracharse con ellas. Por ello, la vida de adolescente de Jack no fue nada fácil. Incluso antes de matar a la primera prosti durante un tiempo, fue un proxeneta. Su primera víctima fue una joven de 18 años a la que agredió sexualmente y luego la mató. En 1974, Jack asesinó a una mujer alemana de 18 años, Margaret Schaffer. Margaret había sido agredida sexualmente y golpeada con una varilla de acero, estrangulada con su propio sostén y luego arrojada al bosque para que se pudriera. En el juicio, Jack lloró mucho, juró que lo sentía y rogó para que le dieran una segunda oportunidad. Fue condenado a cadena perpetua. En prisión, aprendió a leer y escribir y empezó a escribir poesía. Jack aprovechó el tiempo en la cárcel, aprendió a leer y escribir bien. Jack se transformó poco a poco en un escritor culto. Rápidamente comenzó a escribir libros infantiles, poemas y obras de teatro. El matón obsesionado por matar prosti daba la imagen de un escritor preparado para hacer una nueva vida en la calle. En 1983, Jack escribió una autobiografía en la que le contó al mundo todo sobre su horrible infancia. Su autobiografía se convirtió en un bestseller que llamó la atención a todo el mundo. El libro fue un rotundo éxito en ventas. La comunidad literaria fue la primera que apostó por darle una segunda oportunidad. Hicieron campaña por su liberación Jack, que consideraban que se había reformado. El 23 de mayo de 1990, después de cumplir sólo 15 años de su condena perpetua, este asesino fue liberado. En libertad se convierte en una celebridad, con entrevistas en televisión y revistas. Jack se convierte en una celebridad. El nuevo escritor fue un invitado a todos los programas de televisión. Y entrevistas importantes apareció en las portadas de las revistas, pasó de la cárcel a vivir con muchos privilegios. Vestía con elegancia, siguió escribiendo en las revistas. Todo era un cuento de hadas, pero Jack necesitaba matar. Su primera víctima fue encontrada en septiembre de 1990. Fue descubierta portando sólo el anillo de bodas y calcetines. Estaba como Dios la trajo al mundo. Había sido brutalmente golpeada y agredida. XXX Estrangulada con sus propias medias, abandonada en el bosque, cubierta de hojas. Más pronto se encontró otra víctima y luego otra. Jack mató a seis en el año de 1990. La mayoría prostitutas. Todas fueron asesinadas de la misma manera. Asaltadas XXX a menudo con un objeto como rama de un árbol. Estranguladas con su propia ropa, generalmente el sostén. Y abandonadas en el bosque, los curiosos de todo es que Jack escribía artículos sobre crímenes reales para una revista. En junio de 1991, Jack voló a los ángeles para escribir un artículo sobre las diferencias de la forma en que se trataba a las prostitutas de los Estados Unidos frente a las de Austria. Aprovechó para matar a tres prostitutas estadounidenses llamadas Shannon Ashley, Irene Rodríguez y Sherianne Long. Un detective retirado se puso a investigar y supo que dos de las tres asesinadas habían sido vistas con Jack. Viene a colación comentar que el austríaco Jack Unterbeiger se hospedó en el Hotel Cecil en 1991. Probablemente en forma de homenaje a Richard Ramírez. Durante su estancia, estranguló y asesinó al menos tres trabajadoras sexuales. Y digo al menos porque no hay ciencia cierta a cuantas asesinó en esa estancia. Se le condenó por estos crímenes cuando regresó a Austria. En Austria lo investigan porque en su casa encontraron algunas pruebas. Mientras Jack continuaba en Estados Unidos, la policía austriaca estaba investigando a Jack. Buscaron en su propiedad y encontraron una bufanda roja que combinaba perfectamente con las fibras encontradas en una de sus propias víctimas. Cuando Jack regresó a su casa en Austria, un amigo le informó que era buscado por varios asesinatos. Jurando nunca volver a la cárcel y suicidarse si lo hiciera, Jack y su amante de 18 años huyeron a Canadá. Y luego se colaron en los Estados Unidos. En febrero de 1992, tras ser detenido, fue extraditado a Austria, donde sería juzgado por sus 11 asesinatos conocidos y uno en la República Checa, 13 en los Estados Unidos y 7 en Austria. En el juicio Jack fue declarado culpable y enviado de vuelta a prisión, donde cumplió rápidamente su promesa de no volver a vivir en prisión. El 29 de junio de 1994, solo cuatro años después de ser liberado por primera vez, Jack se ahorcó con el cordón de sus pantalones poco después de haber recibido la condena, colgándose en su celda. ¡Gracias! 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 Esto fue el búnker del cuervo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.